Hola amigos, somos Dan Francisco Velasco aquí con otro video para ustedes Buenas noches, perdido Chivas 3 a 0 contra Tigres Resultado muy decepcionante allá en Nuevo León Pero bueno, el oso del partido, Oribe Peralta Horrible, horrible, horrible Peralta Este sí, la que falló fue increíble Falló una oportunidad muy muy clara Enfrente a la portería, ahí en la raya Nomás la tenía que empujar Y pues bueno, la falló y fue increíble Fue el oso del partido aquí Oribe Peralta Pero bueno amigos, se habló ahí sobre la jugada Sobre la que falló ahí, Oribe Peralta Habló sobre el tema Después del partido y pues bueno, aquí les va Lo que dijo Me equivoqué, como cualquier persona No pasa nada Esto es fútbol y lo acabo de decir Es un partido así, la verdad es que En mi carrera he tenido muchas fallas Como esta Y esto no me hace mejor ni peor Yo no conozco una persona En el mundo que no se equivoque En lo que hace Entonces, es así Es enfocarte en lo que viene No puedo hacer nada para revertirlo Si lo pudiera hacer Lo hubiera hecho en el instante Que pasó Obviamente que no la quiero fallar No la quise fallar Sucedió así, tal cual Y no puedo hacer nada por ahí Entonces lo que puedo hacer Es enfocarme en la siguiente pelota Que venga Meterla y colaborar con el equipo Para que esté al 100% Pues ahí está Oribe Peralta diciendo Que todos se equivocan Este Sí, no sé cómo Lo tome la afición Este Porque ya sé Que están muy molestos Con Oribe Que están muy molestos Ahorita con Tena Con Chivas Pero sí No creo que lo tomen De muy buena manera Pero bueno Ahí está Oribe Peralta Obviamente todos fallan Pero esa fue muy, muy clara Muy, muy, muy Muy clara Yo creo que JJ Macías Pero bueno amigos Este Horrible Horrible la falla de Peralta Y pues bueno Ahí está lo que dijo Déjenme saber Qué piensan Sobre lo que dijo aquí Oribe Peralta En los comentarios Y pues bueno amigos Es todo por hoy Muchas gracias por ver el video Se les agradece bastante Si les gustó Denle manita arriba Suscríbanse a mi canal Para más contenido de Chivas De toda Liga MX Muchas gracias Hasta la próxima